Te espera, te espera, te espera Mancha de Rolando junto a Manuel Moretti Haciendo calavera lo que escuchabas ¿Cómo te va? Pasaron 10 minutos ya de la 1 del mediodía Hoy estamos entregando invitaciones para ver a quién, Ale A la vela puerca, a la vela puerca Así que atentos porque son invitaciones para el 10, ¿eh? Para el 10 de octubre, para disfrutar de este show En vez vas a poder disfrutarlo en el Gran Rex Pasado mañana en el Gran Rex Bueno, había que decir algo, había que anotarse Para el pito puerco Y hay que decir algo que ya no te vamos a contar Así que pregúntale a otro No es un acústico No, no, no No es un acústico, es un show eléctrico de la vela Pero con otra intensidad, con otra intención Pero viste que se confunde un poco esta idea De que el acústico de la vela vamos a estar sentados Porque se sientan Cuando la gente se sienta piensan que desenchufan Pero no, no necesariamente No, 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 por eso Vamos a contarte ahora una historia Que tiene que ver con el día de hoy Claro, el día del estudiante solidario En nuestro temazo de la una El 8 de octubre de 2006 En el kilómetro 689 de la Ruta Nacional 11 Se produjo lo que conocemos como la tragedia de Santa Fe Al regreso de un viaje a la escuelita de El Paraisal Que el Colegio Ecos apadrina desde 1994 El micro en el que viajaba la delegación de alumnos Exalumnos, profesores y directivos Tuvo un brutal choque Fue embestido por un camión Cuyo conductor estaba ebrio En el siniestro falleció la profesora Mariana Y nueve alumnos Benjamín, Federico, Justín, Lucas, Julieta G, Daniela, Nicolás, Julieta P y Delfina Le mandamos un abrazo muy grande a sus familias Y a todos sus amigos y amigas Desde ese día 8 de octubre de 2006 Comenzó a gestarse lo que hoy es Conduciendo a Conciencia Y uno de los artistas que abrazó ese dolor Desde el primer día Es el señor que estás viendo Si estás en nuestro canal de YouTube Mega 983 Que tiene en su remera La letra de la canción que escuchabas de fondo Hablamos de Luis Alberto Espineta Escuchalo a Luis Leyendo uno de los poemas Que escribía una de las chicas Que perdió la vida En este tremendo accidente Delfina Goldaracena Publicado en un libro llamado Tiempo Efímero Escuchalo a Luis Leyendo un poema de Delfina Nos deja estas poesías Preciosas Hubiese sido una poeta tremenda Y ya lo es Algunas poesías Son del año 2000 inclusive O sea que ya desde muy chiquita Escribía muy bien Y esta es una poesía preciosa Que quiero leerles No sé convertir lo que toco Padre Deja que ponga mi hombro sobre la mesa No sé ser el espejo de tu mentira No puedo mirar al pozo porque me caigo Solo contemplo con mirada de niño Inexorable Inexorable la gente pasa Pero nadie escucha los dilemas Gemidos moribundos Solo miro No espero un milagro Ahí estaba Luis Alberto En una nueva jornada En una nueva jornada Ahí lo estamos compartiendo Es un doble encuentro En el Día del Estudiante Solidario Este año León Gieco Los Tipitos Y un montón de artistas más Que están presentándose Hoy y mañana Ahora te damos los detalles Pero quería volver Sobre lo que contaba León ayer Que es que gracias a esta causa Y principalmente Gracias a la canción 8 de octubre Bueno Dos grandes de nuestro rock Que se conocían Por supuesto Desde hace décadas Terminaron forjando Una relación de amistad Muy estrecha Gracias justamente A esta causa Que compartieron León y Luis Cuando Luis Hizo el recital De las bandas eternas Por supuesto Que esta causa Estuvo presente El que no estaba presente allí Era León Gieco Por otro compromiso Pero escucha Lo que decía Luis Antes de presentar A otro artista También muy comprometido Y las palabras también Que tenía para León Antes de interpretar En aquella jornada inolvidable La canción 8 de octubre Que será nuestro temazo De La Una Escuchalo a Luis Presentando a Ricardo Mollo Y luego La canción Vamos a tocar Unos temas más El primero de ellos Lo compuse Con un gran ausente De esta noche Que es el señor León Gieco León No pudo estar acá Porque está En el festival de cine De La Habana Mostrando La mejor película Que existe En el momento Que es Mundo Alas Así que Él estaría acá Con todo nuestro amor Pero está haciendo algo Mucho más importante ¿Ok? Por eso no está acá Pero este tema Lo hicimos juntos Se llama 8 de octubre Está dedicado Conduciendo a conciencia A estos amorosos padres A estos niños Que nos ven desde el cielo Muchos de ellos músicos Poetas La verdad Es lo más importante De toda esta noche Por eso lo guardé Para el final Es este tema 8 de octubre Que lo cantaríamos Con León Pero Yo reservé A una gran estrella Que estuvo Desde el comienzo Con los padres De Santa Fe Les presento En este escenario Al maestro Ricardo Moya Abrazo y corazón Mi grito es el